¡Hola, hola! Hoy voy a preparar unos chiles rellenos de camarón en salsa chipotle. Una receta deliciosa. Estos chiles no son capeados, así es que no llevan mucha grasa. Espero les guste y estos son los ingredientes. Dos libras de camarón, seis chiles poblanos, dos barras de queso crema, una lata de media crema, chile chipotle al gusto, una cebolla, mantequilla, paprika, sazonador, ajo en polvo, perejil seco y pimienta al gusto. Vamos a la receta. El primer paso es poner a tatemar los chiles, cuidando que no se quemen demasiado. Debemos estarlos volteando constantemente para lograr que se tatemen por todos los lados. Voy a ir sacando los chiles que ya están tatemados y los coloco en una bolsa para que se les ablande la piel y no sea tan difícil a la hora de limpiarlos. Es importante cerrar la bolsa. Aquí tengo ya todos los chiles tatemados. Los voy a dejar por un par de minutos para comenzar a quitarles la piel y las semillas. Aquí voy a comenzar a limpiar los chiles, para lo cual me voy a ayudar con un cuchillo. Trato de quitarles toda la piel y las semillas. Tienen que quedar bien limpiecitos. Trato de quitarles toda la piel y las semillas. Aquí ya les quité la piel y las semillas a todos los chiles. Ya están listos para rellenar. Al guiso de camarones solo le voy a agregar cebolla y la parto de esta manera. Acabamos los chiles. Agaramos los chiles. Dejo que la sartén tome temperatura y agrego el aceite. Le subo un poquito más a la temperatura y pongo a sofreír la cebolla. Le subo un poquito más a la temperatura y pongo a sofreír la cebolla. Cuando la cebolla comienza a tornarse transparente, agrego los camarones. Recuerde que el camarón es de cocción rápida, por lo que es importante no dejarlo por mucho tiempo porque se pone duro. Le agrego el ajo en polvo. El perejil seco. La pimienta. El sazonador. Y la paprika. Lo revuelvo, lo revuelvo muy muy bien. Para que se sazone perfectamente bien. Aquí tengo los camarones cocinando por un par de minutos. En este tiempo los he estado revolviendo constantemente. Le voy a bajar a la temperatura. Y los voy a tapar para dejarlos por otro par de minutos y listo. Y después de un par de minutos es así como quedan. Vamos al siguiente paso. Aquí comienzo a rellenar los chiles. La cantidad es al gusto de cada quien. Solo hay que dejar espacio para que vayan cerrados al momento de ponerlos en la salsa. Aquí ya tengo todos los chiles rellenos. Me ayudé con palillos para que quedaran bien cerrados. Ahora vamos al siguiente paso. Aquí voy a licuar los ingredientes para la salsa. Le agrego la media crema. Y voy a cambiar de cuchara. Yo le agrego una cucharada y un poco más. Recuerde que usted decide el nivel de picor. Le puede poner más o menos. El queso crema está blando porque yo lo dejo fuera del refrigerador por un tiempo. Para que no esté muy duro al momento de licuar. Estos son todos los ingredientes para la salsa. No lleva nada más. Ahora voy a proceder a licuarlos. Es muy importante que la sartén no esté muy caliente. Le agrego la mantequilla solo para que la crema no esté en seco cuando la agregue. Espero a que se derrita un poquito la mantequilla y le agrego la crema. El chile le dio ese colorcito salmón. Un color muy bonito a la crema. Y tiene un buen sabor. A pesar de que no tiene ningún ingrediente más. Le subo un poquito a la temperatura y lo voy a estar moviendo de manera constante hasta que dé el primer hervor. Aquí ya dio el primer hervor la crema. Le bajo a la temperatura y comienzo a agregar los chiles. Después de agregarlos los voy a bañar en esta deliciosa crema. Lo apago y sigo bañando los chiles. Lo apago y sigo bañar. Lo apago y sigo bañar. Gracias. Ya que los chiles están bien bañados con esta mezcla, los tapo y listo. Y es así como quedan estos deliciosos chiles rellenos. Espero les haya gustado esta receta. Y si es así, suscríbanse al canal para seguir subiendo más videos como este. Muchísimas gracias por verlo. Hasta la próxima. Bye, bye.